Para los que hemos manejado por la Interestatal 5, cerca del centro de Puebla, nos hemos dado cuenta de esta construcción que se está llevando a cabo. Y el día de hoy aquí en Pulso H me acompaña Martín González para platicarnos sobre este proyecto que se está llevando a cabo sobre el río. Martín, sé que es un puente para tren ligero, pero ¿qué es lo que lo hace especial? Bueno, lo que hace especial este proyecto es el hecho de que es el primer puente que se construye en los últimos 40 años. Es un puente bastante largo, uno de los más largos en el país. Y en él solamente viajarán el transporte público, ya sea el tranvía de Portland Streetcar, así como el tren ligero de Trimet y ciclistas y peatones. No circularán por ellos automóviles. ¿Qué comunidades estará conectando este tren ligero y cuándo se espera la inauguración? Va a conectar tanto Portland hasta Milwaukee y una buena parte de Clácamas. Se inicia en cierta manera desde la Universidad de Portland, conectando también la Universidad de OHSU y después para acá, para el lado de OMSI y otras comunidades que ya caen en el sureste. Se espera inaugurar este proyecto para el septiembre del 2015. Martín, y tengo entendido que le están dando al público la oportunidad de ayudarles a nombrar este puente. Platícame más sobre esto. Bueno, es una oportunidad, como te mencionabas, primer puente en 40 años. Es una oportunidad para aquella persona que sea elegida con el nombre que someten para hacer historia, nombrando este nuevo puente. Amigos, y si ustedes quieren mandar su nombre, mándenlo a la dirección en pantalla. Martín, muchas gracias por tenernos aquí el día de hoy. Muchas gracias a ustedes y gracias por su gran trabajo. Muchas gracias, nos vemos la próxima en Pulso H. ¡Gracias!